Ya. Bueno, queridos alumnos, buenos días. Vamos a ver la lección de funciones, que es la primera lección de cuarto de secundario. En este tema vamos a ver un sistema de coordenadas rectangulares, ¿ya? ¿En qué consiste un sistema de coordenadas rectangulares? Esta recta consta de dos rectas perpendiculares, una horizontal y una vertical, y en su intersección se intersectan en el punto O, llamado origen del sistema de ejes cartesianos. También recibe el nombre de ejes cartesianos en honor al matemático francés Renato Descartes. Cierto. Estas rectas son números reales. La horizontal es el conjunto de los números reales. La recta vertical también es el conjunto de números reales. Muy bien. Estas dos rectas perpendiculares dividen al plano cartesiano en cuatro cuadrantes. Primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. Muy bien. En el primer cuadrante y en toditos los cuadrantes hay una infinidad de puntos, queridos alumnos. Varios puntos, infinitos puntos. Ahora, en el primer cuadrante estos puntos son positivos, hablando en cuanto a sus signos. Son positivos. Es un par ordenado. Estos puntos es un par ordenado que se representa con A, B. También este punto, como este es un eje de abscisas, llamado eje de X, también se representa con la letra X. Y el otro eje de ordenadas, o Y, se representa con Y. A este conjunto de un par ordenado. Es un par ordenado. Es un punto en el plano. Entonces, decíamos que en el primer cuadrante, todo punto como signos tiene positivo la X, positivo la Y. En el segundo cuadrante, negativa la X, y positiva la Y. En el tercer cuadrante, negativa la X, negativa la Y. En el cuarto cuadrante, positiva la X, y negativa la Y. Bien. Ahora, este sistema de ejes cartesianos nos sirve para ubicar puntos, para ubicar líneas rectas, paralelas, perpendiculares, oblicuas, líneas que ustedes ya conocen. Cuando son paralelas, cuando son perpendiculares. También este sistema de ejes cartesianos nos sirve que, uniendo estos puntos, nos van a dar figuras geométricas. Como, por ejemplo, en este gráfico, ustedes podrán observar, esta es una figura, ya, con cuatro lados, que es un cuadrilátero, ya, porque tiene cuatro lados. Uno, dos, tres, cuatro. Y, la unión de un lado con otro lado es un vértice, y ese vértice es un punto. Muy bien. Entonces, acá, cada dos lados es un vértice. 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 Entonces, este cuadrilátero tiene cuatro vértices, cuatro puntos. Y estos puntos es un par ordenado, lo que les decía hace rato. Por ejemplo, el punto A, ¿cuáles son sus coordenadas? Sus coordenadas es un par ordenado, el que les había dicho hace rato. Ya es un par ordenado, A, B o X, Y. Entonces, acá, el vértice A, sus valores, de este puntito, es menos dos para X y cuatro para Y. Entonces, ¿cómo lo ubicamos a este? En el eje de las abscisas ubicamos al punto menos dos. Luego subimos perpendicularmente hasta su encuentro con la Y, porque esta es la Y. Y ahí ubicamos uno, dos, tres, cuatro. Luego hacemos con puntos suspensivos, subiendo desde el menos dos hasta su encuentro del cuatro. Y ese es el punto A. Menos dos, cuatro. Ese es el punto, menos dos, cuatro. Son sus coordenadas del punto A. Primera componente, segunda componente. Se llama. Bueno, acá lo mismo, para el vértice B, lo mismo. Tenemos un punto, sus valores son tres para X, dos para Y. Ubicamos al tres en el eje de las abscisas, uno, dos, tres. Luego ubicamos dos en el eje de las ordenadas, uno, dos. Luego vamos hasta su encuentro, desde tres hasta dos, y ese es el punto B, que es el par ordenado tres, dos. Luego el punto C, también es otro punto en el plano, es otro punto. Luego sus componentes son cinco menos cuatro. Cinco para X, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Bajamos perpendicularmente hasta el encuentro de menos cuatro en el eje de las diez. Aquí está el menos cuatro. Entonces vamos a su encuentro, y ahí un punto. Ya, ese es el punto, es un par ordenado cinco menos cuatro. Luego el punto D, también es otro punto. Y este punto es el menos cinco menos tres. En el tercer cuadrante les había dicho arriba que todos puntos son negativos. Negativo para la X, negativo para la Y. Bien, entonces, menos cinco, menos uno, menos dos, menos tres, menos cuatro, menos cinco. En el eje de las X. Bajamos perpendicularmente hasta su encuentro del menos tres. Ahí está el menos tres en el eje de las diez. Porque en una recta numérica, del cero para la derecha, todos son positivos. Del punto para la izquierda, en el eje de las abscisas, negativos. En el eje de las ordenadas, del punto de intersección, que es el cero, ya, hacia arriba, las Y son positivas. Hacia abajo son negativas. Muy bien, entonces, uniendo estos puntos, ¿qué se ha formado? Si juntamos el punto A, B, C, D, se ha formado una figura geométrica, un cuadrilátero de cuatro lados. Y así, sucesivamente, vamos a ir formando rombos, cuadrados, rectas paralelas, perpendiculares. Este sistema de ejes cartesianos sirve para representar gráficamente a las ecuaciones de primer grado, de segundo grado. Y así, sucesivamente. Ahora, esto es fácil, alumnos, de ubicar puntos. Es como ustedes del colegio bajarían a encontrarse con su enamorado. Bajan cuantas cuadras hasta la plazuela de San Francisco. Bajan uno, dos, tres, digamos. Y le dices a tu enamorado, nos encontramos en la plazuela de San Francisco. Él va a bajar del aniseto arce, digamos, desde arriba va a bajar y vos vas a ir a su encuentro. Entonces, esto, por eso es un par ordenado, es una pareja. Es una pareja, es una pareja de X y de Y. Bueno, queridos alumnos, ahora vamos a hacer un ejercicio para que ustedes aprendan a ubicar puntos en un sistema de ejes cartesianos. Vamos a ubicar el punto A, B, C, D, E con sus respectivas coordenadas. Ya, entonces, el punto A, el punto A, que es 3, 5, vamos a ubicar en el sistema de ejes cartesianos. Nos vamos a la X, buscándolo al 3, 1, 2, 3. Luego subimos perpendicularmente hasta el encuentro del punto 5, que está en el eje de las Y. Y la intersección de estas dos líneas segmentadas, ese es el punto A. Vamos a ubicar el punto A con sus coordenadas 3, 5, 3, 5. Ahí está, así se encuentran los puntos en un plano cartesiano. Luego vamos a ubicar al punto B, que dice menos 4, 6. ¿Dónde está el menos 4? Está a la izquierda del punto de intersección, este es el punto 0, 0. Entonces, del 0 para la derecha son positivos, del 0 para la izquierda son negativos. Entonces, vamos a buscar al punto menos 4, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Aquí está el menos 4. Ahora, agarramos la escuadra y tenemos que buscarlo al 6. Y acá en el eje de las ordenadas, en el eje Y, ubicamos al 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, subimos la escuadra hasta el encuentro del 6. Dice menos 4, 6. Entonces, perpendicularmente, vamos a alzar puntos suspensivos hasta donde se encuentre el 6. Luego, acá en el eje Y está el 6. Hacemos horizontalmente las líneas segmentadas. Y ese va a ser el punto, ese va a ser el punto B. El punto B con sus coordenadas menos 4, 6. Ahora, nos toca ubicar al punto C, que es raíz cúbica de 27, menos 9 medios. Raíz cúbica de 27 es 3. Luego, menos 9 medios. Estos 9 medios es una fracción. ¿Qué tienes que dividir? Tienes que dividir 9 medios. Eso ya hemos hecho en tercero de secundaria. 9 medios lo dividimos y nos sale 4,5. Ahora aquí, quiero recalcar, alumnos. A veces, la fracción no es exacta como esto, que es 9 medios que te sale exacto. 4 por 2, 8 al 9, 1. Pongo la coma, aumento un cero y me va a salir 5 por 2, 10 al 10 pago. Cabalito, 4,5. Hay fracciones en que va a seguir con varios decimales. Les he enseñado el año pasado a hacer el redondeo. Si saliera después del 5, un 2, un 3, un 7, ustedes tienen que sacar con un solo decimal. Nada más que con un solo decimal. Así como está aquí 4,5. Supongamos que sería un 2,756 puntos suspensivos. Nosotros tenemos que redondear a partir, digamos que aquí hay otro más, 4. Este 4 mantiene porque es menor que 5. El 6 sube al inmediato superior. Al 5 lo transforma en 6. Y este 5, como es 5, a partir del 5 se sube, lo subimos al 7 en 8. ¿En qué quedaría este número decimal? Quedaría en 2,8. Y eso tenemos que ubicar en una recta numérica. Muy bien. Entonces, encontramos a nuestro punto 3, menos 4,5. ¿Dónde está el 3? El 3 está en el eje de las abscisas. Aquí está el 3. 1, 2, 3. Luego, el menos 4, el menos 4 está hacia abajo en el eje de las 10. ¿Por qué? Porque la primera componente es X y la segunda componente es Y. Entonces, en Y, pero hacia abajo porque es negativo, buscamos al menos 4,5. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. El 4,5 va a estar en su mitad cita, entre el 4 y el 5. Ahí. Este es menos 4. Y aquí va a estar el menos 4,5. Entonces, desde el 3 hasta el menos 4,5 vamos a bajar perpendicularmente. A partir del menos 3 bajamos con puntos suspensivos hasta encontrar el 4,5. Listo. Este es el punto, el punto C. El punto C, el punto C, el punto C con sus coordenadas 3, menos 4,5. Ahí está. Este sería el punto C. Ahora, vamos a encontrar el punto D, que es facilísimo. A veces ustedes se complican cuando es 0. Cuando dice 0, como hemos dicho que la primera componente es X, la primera componente es X y la segunda componente siempre va a ser Y. Entonces, ¿dónde está X? Aquí, en este punto, 0. 0 para X y dice menos 5 para Y. Entonces, en esa dirección bajamos perpendicularmente sobre el eje de las Y hasta encontrar al 5. Y aquí está el 5. Y entonces, ese es el punto D. Este es el punto D. Ese es el punto D con sus coordenadas 0, menos 5. Ahora, ubicamos el punto E. Ese es ahora el revés. Dice 7 para X y 0 para Y. Entonces, lo ubicamos al 7 sobre el eje de las abscisas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahí está el 7. Y 0 para Y. Entonces, no vamos a ningún lado porque dice 0 para Y. Entonces, alumnos, ahora, así como se les ha explicado, estas dos tareas van a ser ustedes en dos sistemas de ejes cartesianos. Van a representar gráficamente los siguientes puntos en un sistema de ejes coordenados. Este, el 1 en un sistema de ejes coordenados y el 2 en otro sistema de ejes coordenados. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!